Una de la tarde con 20 minutos, vamos a hacer un enlace con la periodista Carla Araniva para conocer sobre un nuevo servicio que está ofreciendo Cruz Roja Salvadoreña justo para la población también para que se mantengan pendientes. Carla, te escuchamos, adelante. Servicios odontológicos a precios bajos está brindando Cruz Roja Salvadoreña a la población. Únicamente lo que tiene que hacer es acercarse a la institución de lunes a viernes y será atendido por orden de llegada. A continuación, escuchemos. En donde a los pacientes se les puede hacer desde un diagnóstico hasta una endodoncia. Se realizan también lo que son extracciones, limpiezas, se hacen rellenos que son blancos, ¿verdad? Y también se hacen limpiezas tanto a adultos como para niños y tratamientos de pulpotomía en niños. Por ejemplo, una limpieza puede costar 8 dólares en niños y 10 dólares en pacientes adultos, pero el diagnóstico o una consulta puede costar un dólar. Y también se toman radiografías, ellas cuestan 3 dólares. Las endodoncias también se hacen aquí de una pieza y de múltiples raíces, ¿verdad? Ellas oscilan desde los 30 dólares las endodoncias. Y la institución continúa haciendo el llamado a aquellas personas altruizas que quieran donar sangre se acerquen a las instalaciones. Por el momento, las reservas se encuentran en 50%. A continuación, escuchemos. La edad que sean mujeres de 18 a 60 años y hombres de 18 a 65 años es la hemoglobina, ¿verdad? Que esté en niveles normales de hombres siempre de 13.5 y en mujeres de 12.5. Mujeres que no estén con su periodo menstrual, 5 días posteriores se puede donar. El peso también es muy importante. Alrededor de 115 libras es el peso mínimo y el peso máximo es de 270 libras. Tenemos el 50%, ¿verdad?, de nuestro 100% de glóbulos rojos empacados, pero siempre, ¿verdad?, no es además hacer la invitación a la población salvadoreña para la donación altruista. Y con esta información, retorno de la señal al estudio. Feliz tarde. Feliz tarde.